Nos ha decidido que nos sale como partido para compartir con sentimientos de turnos varios para lo cual es un deseo profundo del pueblo aquí para un cambio y ahora que nos sale, nos pone a mirar acá, de momento que nos sale de playa nos pasa a Paradeira, Norte, pasa Santa Cruz, vine y pues chiquito, Sabaneta llegando a San Nicolás aquí, nos mira con un partido que está brotando espontáneamente en el corazón de nosotros, el partido del pueblo urbano AVP de toda la esquina, con las banderas, con los stickers, cualquier cosa que nos sale aquí que está verde para salir aquí en el Lago Sport Park y junto con nosotros compartir el momento grande de cambio aquí, lo cual nos mira un país que está pidiendo para un destino nuevo un país que está buscando un rumbo, que tenemos la oportunidad de encontrar para un tour un país que está buscando tranquilidad, de nuestro hogar nos sienta la tranquilidad que es una oportunidad económica para el tour, no para algún que tenemos la entrada del país aquí, de acuerdo, compartir dignamente el tour del país aquí y no con algún, el sentimiento para un visión, para cargar ruas, un manejo nuevo de turismo un manejo nuevo de seguridad, un manejo nuevo social que está teniendo cuenta que están de menos recursos que nos pobrenan, nos enfermanan, están con un mister de atención ese pueblo, su corazón está pidiendo, y ahora vamos a mirar con el turismo de AVP de esta muestra grande que Aruba está preparando para un momento grande de cambio aquí uno, 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 uno ¡Gracias!